Tú te fuiste cuando yo más te quería Prometiste que nunca te iría Si yo como un tonto te creía Y ella se fue Como el rumbo de mi blon No dijo ni adiós Y ahora quiere volver Mami lo nuestro murió Sin ti estoy mejor Como si nada tú quieres volver Lo siento mujer ya no caeré en tu juego No pierdas más tu tiempo Que tiene rato que murió lo nuestro No tiene caso revivir algo que ya está muerto No soy ese tonto que creía en tus cuentos Así que no me insistas Que te borre de mi vida Me voy consciente tranquilo yo nunca te fallé Para ti ya no estaré nena que te vaya bien Si me extrañas checa las fotos del fail Lo que hubo entre nosotros ya nunca podrás ser Y ella no volverá a la historia de antes No me valoraste sola te quedaste Para mí solo fuiste una farsante Y ella se fue Como el rumbo de mi blon Blon No dijo ni adiós Y ahora quiere volver Mami lo nuestro murió Si en ti estoy mejor Yo ya no tengo nada sintiendo por ti A pesar que decía te amo me arrepentí No quiero saber No quiero saber a menos que te vayas lejos de mí Sin contar las cuentas cortas Y que desde antes no me fui Quisiste hacerte la buena La sincera de actitud plena A veces creo que fuiste condena Tu amor frío y a la vez que me quemo Eres de aquellas que solo dejo la ruina Si pensar que allá afuera existen más minas Mexicanas, gringas y también latinas Hondureñas, panameñas y bambinas Boricuas, cubanas o argentinas De todo un poco menos llamadas cretinas Y ahora falta un rato usted Que quede claro no menosprecié Anda quédate con el tipo aquel Creo que tú a mí no pudiste joder Alguien tiene a quien se muere por otra mujer Hoy con la que valore la ida al hotel Y ella se fue Como el rumbo de mi blon No dijo ni adiós Y ahora quiere volver Mami lo nuestro murió Si en ti estoy mejor Yeah Tú te fuiste cuando yo más te quería Prometiste que nunca te quería Y yo como un tonto 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 te quería